El Vasito Arremangado 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 Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo Mira como baila y como gopa El vasito arremangado, el vasito arremangado El vasito arremangado, el vasito arremangado Y se va, vasito arremangado Producciones Suárez Oye, oye Tripulación musical, musical Aún yo no sé quién es, no deben saber mis pies Siguen como las ratas a la flauta Del Carmen, para perderla después No quiero hablar de este tema Eres mi mayor problema Y ya siempre está en portada Todas las planas, cada mañana En el diario de mis penas Ah, ah, me entiende Me tratea Ah, ah, se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé a dónde va, dónde vive Y siempre está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detective La paso fatal Mi chica de humor Mi chica de humor No escuché cuando hablo yo Mis ojos dicen que no Y luego me contradicen Por placer Para hacer Y un día me gorgorece Yo ya dejé atrás los veinte Pero ella probablemente Estamos para jugar No me va a atormentar Tu música malviviente Ah, ah, me entiende Me tratea Ah, ah, se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé a dónde va, dónde vive Y siempre está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detective La paso fatal Mi chica de humor Mi chica de humor Y ese es el original Rumpillo Hernández Y su tripulación Musical Musical Y gózate Jorge Rivera Ah, 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 me entiende Me tratea Ah, 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 se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé a dónde va, dónde vive Y siempre está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detective La paso fatal Mi chica de humor Mi chica de humor Mi chica de humor Mi chica de humor Yeah Oh, chelo, pero qué rico está esto Tripulación Musical 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 Que le pasa a Lupita No sé Qué es lo que quiere Bailar Ya no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé Qué es lo que quiere Bailar Ya no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baile Lupita Sí, sí Quiere bailar Mambo Sí, sí, sí Sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Y esa es la guitarrita Y ese es el sabor El sabor El sureste Óyelo Óyelo, óyelo nomás Y ese es el saborcito Del piano, mi negra Y moviéndole el cacherito Su, 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 su Y eso es para que la noces O Magic, o Music, o Balcaño, o Tabasco Y gózala Producciones suaves Introducciones Repícame esos timbales Capulina Y eso dice La tripulación La tripulación Para ti La tripulación Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí La tripulación La tripulación La tripulación La tripulación Eres la más hermosa, eres mi melodía Y eres la más preciosa, eres un dulce amor Y eres tú la niña que ha traído mis alegrías Y eres tú en mi vida, en mi corazón Eres la más hermosa, eres mi melodía Y eres mi fantasía, eres un dulce amor Y eres tú la niña que ha traído mis alegrías Y eres tú en mi vida, en mi corazón Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Sueños, ajá, y qué, y qué Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Sueños, ajá, y qué, y qué Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Sueños, ajá, y qué, y qué Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Tú eres María y José Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Sueños, ajá, y qué, y qué Eres la más hermosa, eres mi melodía Y eres la más preciosa, eres un dulce amor Y eres tú la niña que ha traído mis alegrías Y eres tú en mi vida, en mi corazón Eres la más hermosa, eres mi melodía Y eres mi fantasía, eres un dulce amor Y eres tú la niña que ha traído mis alegrías Y eres tú en mi vida, en mi corazón Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Sueños, ajá, y qué, y qué Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Tú eres María y José Y esa es la ricura del sabor, el sabor Luquillo Hernández y su tripulación musical Y esa es para que la goces, Gustavo Vázquez Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Sueños, ajá, y qué, y qué Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños Tú eres María y José Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá, y qué, y qué Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá, y qué, y qué Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá, y qué, y qué Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, tú eres María y José ¡Suscríbete! Macorina pon 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 Y eso es recordando a Macorina Tripulación, música, música impresionante Macorina pon 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 Macorina pon 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 Y ese es el sabor, el sabor del saxofón. Y Jorge Rivera ya anda por los cuatrocientos y la tripulación, musical, musical. Juego, juego. Y suéltala que ya caminas sola, Mali. Macorina, pom, pom, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pom, pom, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, ven y pon, Macorina, pom, pom, pom. Macorina, ven y pon, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pom, pom, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pom, pom, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon pon Ponme la mano aquí Pon, pon Ponme la mano aquí Dime que te gusta mami, eso que te gusta bien sabroso Dime que te gusta mami, lo que tengo es maravilloso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Eso que ahora tú estás bailando, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Y eso es una vez más el sabor de la música Tripulación Musical, Musical Hace cuenta que es muy bueno, como si fuera el dulce de coco Muévete pa' que lo pruebes, esto tiene ritmo y está sabroso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Eso que ahora tú estás bailando, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Este ritmo que ahora traigo mami, este ritmo está sabroso Este ritmo que ahora traigo mami, este ritmo está sabroso Y di que sí mami, y di que sí, ajá Y di que sí mami, y di que sí, ajá Y di que sí mami, y di que sí, ajá Y di que sí mami, y di que sí, ajá Y eso es para que la goces, Alberto Jiménez Camarón, caramelo, caramelo, camarón 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 Este ritmo que ahora traigo mami, este ritmo está sabroso Este ritmo que ahora traigo mami, este ritmo está sabroso Y di que sí mami, y di que sí, ajá Y di que sí mami, y di que sí, ajá Y di que sí mami, y di que sí, ajá Camarón, caramelo, caramelo, camarón Y una vez más, tripulación, música, música Vamos a bailar el ritmo de chocolate, es un nuevo ritmo, bate que bate Vamos a bailar el ritmo de chocolate, es un nuevo ritmo, bate que bate Y la señora lo baila así, la muchacha lo baila así, la chiquilla lo baila así, la señora lo baila así A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, vamos a bailar Dame chocolate, te doy bombón 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 Pero hay que rico está esto, negra Vamos a bailar el ritmo de chocolate Es un nuevo ritmo, bate que bate Vamos a bailar el ritmo de chocolate Es un nuevo ritmo, bate que bate Y la señora lo baila así La muchacha lo baila así La chiquilla lo baila así La señora lo baila así A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Vamos a bailar ¡Yum, dos, tres! Dame chocolate, te doy bombón 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 Y eso es para que la goces ¡Forge River! Vamos a bailar el ritmo de chocolate Es un nuevo ritmo, bate que bate Vamos a bailar el ritmo de chocolate Es un nuevo ritmo, bate que bate Y la señora lo baila así La muchacha lo baila así La chiquilla lo baila así La señora lo baila así A la derecha, a la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Vamos a bailar ¡Yum, dos, tres! Dame chocolate, te doy bombón 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 Y ese es el sabor inconfundible De la tripulación Música Música Y viene ese sabor del piano Y ese es moviendo la caderita ¡Zap, zap, 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 zap! Y repícame el timbón Y eso dice Ay, 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 ay Y eso es el sabor El sabor de la música Dóxica Vamos a bailar el ritmo de chocolate Es un nuevo ritmo, bate que bate Vamos a bailar el ritmo de chocolate Es un nuevo ritmo, bate que bate Y la señora lo baila así La muchacha lo baila así La chiquilla lo baila así La señora lo baila así A la derecha A la izquierda, a la derecha A la izquierda, vamos a bailar Y un, dos, tres Dame chocolate, te doy bombón 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 Nena, si como lo mueves lo bate Que sabroso chocolate La tripulación Música, música Música, música, música Música, música, música Oye mami, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate CHOCOLATE, CHOCOLATE TÚ LO MOVES, TÚ LO VATES Chocolate, chocolate Chocolate, 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 tú lo mueves, tú lo bates Y ese es el sabor de la tripulación, música, música Mira nena, yo te traigo pa' que bailes, este ritmo que se llama chocolate Mira negra, tu cintura bate, bate, con mi ritmo que se llama chocolate Chocolate, 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 tú lo mueves, tú lo bates Muévete nena, bates chocolate, muévete nena, bates chocolate Muévete nena, bates chocolate, muévete nena, bates chocolate Y eso es para que lo bailes Moviendo la caderita, mami Ay, ay, ay Mira nena, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama chocolate Mira negra, tu cintura, bate, bate Con mi ritmo que se llama chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo bates Chocolate, chocolate, chocolate Chocolat, 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 chocolat Tú lo mueves, tú lo bates Muerte nena, bates chocolate Muerte nena, bates chocolate Muerte nena, bates chocolate Muerte nena, bates chocolate Mira nena, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama chocolate Mira negra, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama chocolate Chocolate, 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 chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo bates Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo bates Mueves, nena, bates el chocolate 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 Y ese es, para que la goces, Jorge Rivera Y ese es el saborcito del piano Y dice, muévese nena, bates, chocolate Muévese nena, bates, chocolate Muévese nena, bates, chocolate Muévese nena, bates, chocolate Y ese es el negro de la salsa Una vez más La tripulación musical Goza la fiebre latina Y el negrito de la salsa Goza la fiebre latina Y el negrito de la salsa Que te pone calientito Con su son y su guaracha Que te pone calientito Con su son y su guaracha Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Escucha la fiebre latina Escucha la fiebre latina con el negro de la salsa Que te pone calientito Con su son y su guaracha Ay, ay, para ti mi negra linda Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, bien cerrosito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Baila mi son caliente Gosa mi negra linda Ataca mi rubia hermosa Esta en tu guarachita Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, bien cerrosito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay ay, apri ENTALito, Ay ay, con el negrito de la salsa 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 Y ese es el ritmo, ese es el ritmo para bailar Ay 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 Y eso lo goza Jorge Rivera, Rivera Y vengan esos timbales, Capulina Y eso dice Gózalo fiebre latina, y el negrito de la salsa Gózalo fiebre latina, y el negrito de la salsa Que te pone calientito, con su son y su huaracha Que te pone calientito, con su son y su huaracha Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Escucha la tripulación, con el negro de la salsa Que te pone calientito, con su son y su huaracha Ay, ay, para ti mi negra linda Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, bien sabrosito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Baila mi son caliente, goza mi negra linda Ataca mi rubia hermosa, está tu guarachita Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, bien sabrosito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, bien sabrosito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Cundia 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 Yo quiero contarle todo lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico, oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, que a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba y me va a matar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba y me va a llevar Me roba y me roba el oso polar Me roba y me va a matar Yo quiero contarles a todos lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico, oigan lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, que a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba y me va a matar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba y me va a matar Y eso es una vez más el original Lupillo Hernández Y su tripulación Música de Música Gózate Jorge Rivera Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba y me va a matar Me roba, me roba y me va a llevar Me roba, me roba y me va a matar Y eso es el sabor, el sabor, el sabor de la música tropical Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba y me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba y me va a matar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba y me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba y me va a matar Música Oye nena, que rico está eso La tripulación, musical, musical, musical Música Andando en una tierra muy lejana Una chica yo conocí Andando en una tierra muy lejana Una chica yo conocí Me dijo que es lo que te pasa Y yo le contesté así Me dijo que es lo que te pasa Y yo le contesté así Música Y eso fue lo que le sucedió Allá por el bello estado de Puebla Encontramos a Jorge Rivera Entonces ella me dijo pronto Ven ahora se te va a quitar Eso que tú tienes ahora Con el ponche se te va a quitar Entonces ella me dijo pronto Ven ahora se te va a quitar Eso que tú tienes ahora Con el ponche se te va a quitar Y entonces yo le pregunté ¿Qué cosa es el ponche? Y ella me contestó así Música Que chúpale, que chúpale el ponche Luego, luego, luego le metes el garrotón Que chúpale, que chúpale el ponche Luego, luego, luego le metes el garrotón Que chúpale, que chúpale el ponche Luego, luego, luego le metes el garrotón Que chúpale, que chúpale el ponche Luego, luego, luego le metes el garrotón Y ese es el sabor, el sabor de la tripulación Musical, musical Gózalo con Maggi Music Comalcalco Tabasco Producción Suave, suave Andando en una tierra muy lejana, una chica yo conocí Andando en una tierra muy lejana, una chica yo conocí Me dijo que es lo que te pasa, y yo le contesté así Me dijo que es lo que te pasa, y yo le contesté así Y eso es para que la goces, Producciones People Con Maggi Music Y Producciones Suárez Entonces ella me dijo pronto, ven ahora se te va a quitar Eso que tú tienes ahora, con el ponche se te va a quitar Entonces ella me dijo pronto, ven ahora se te va a quitar Eso que tú tienes ahora, con el ponche se te va a quitar Y entonces yo le pregunté ¿Qué cosa es el punch? Y ella me contestó así Que chúpale, que chúpale el punch Luego, luego, luego le metes el garrotón Que chúpale, que chúpale el punch Luego, luego, luego le metes el garrotón Que chúpale, que chúpale el punch Luego, luego, luego le metes el garrotón Que chúpale, que chúpale el punch Luego, luego, luego le metes el garrotón Garrotón, Garrotón, Garrotón Y ese es el inconfundible Lupillo Hernández y su tripulación Música, Música Y meneando el cachetito Y viene el sabor del piano y eso dice Cachetealo, cachetealo Pero que rico está esto, ese es el sabor, el sabor El sabor de la música tropical, tropical Y repícame los timbales, capulina, y eso dice Música, Música Mami mueve el cachete, pa' que pongas el ambiente Música, Y eso dice Que chúpale, que chúpale el punch Luego, luego, luego le metes el garrotón Que chúpale, que chúpale el punch Luego, luego, luego le metes el garrotón Que chúpale, que chúpale el punch Luego, luego, luego le metes el garrotón Que chúpale, que chúpale el punch Luego, luego, luego le metes el garrotón Garrotón, Garrotón, Garrotón Amor, enséñame a olvidar Amor, enséñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enséñame a vivir a tu manera Y a no sentir dolor aunque yo muera ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Ahora arrancame este amor que siento ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Pues los sentimientos se roban la calma Amor, enséñame a olvidar Como tú lo has hecho, dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad Sácame del fondo de estos sentimientos Y para ti Con amor, con amor Enseñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enséñame a vivir a tu manera Y a no sentir dolor aunque yo muera ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Ahora arrancame este amor que siento ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Pues los sentimientos se roban la calma Amor, enséñame a olvidar Como tú lo has hecho, dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad Sácame del fondo de estos sentimientos ¡Uy! Jorge Rivera te saluda Y otra vez con sabor Chiapas ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás Pues los sentimientos se roban la calma Amor, enséñame a olvidar Como tú lo has hecho, dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad Sácame del fondo de estos sentimientos Amor, enséñame, te olvidaré Amor, enséñame, te olvidaré Amor, enséñame, te olvidaré Mis brazos de nuevo No vayas a cambiar que yo te quiero tanto como nunca en mi vida Gracias por llamarme ahora, no sabía nada de ti Tu llamada la esperaba para poder sonreír Nadie me llena de amores ahora que no estás aquí Son más grandes mis dolores, pues no sé vivir sin ti Cuando vas a volver a mis brazos de nuevo No vayas a cambiar que yo te quiero tanto como nunca en mi vida Hoy he vuelto a entender que te amo, te amo Lo siento aquí en mi pecho que ha estado vacío sin sentir tu cuerpo Gracias por llamarme ahora, sé que estoy pensando amor Quisiera gritar más fuerte, que sin ti ya nada soy Nadie me llena de amores ahora que no estás aquí Son más grandes mis dolores, pues no sé vivir sin ti Cuando vas a volver a mis brazos de nuevo No vayas a cambiar que yo te quiero tanto como nunca en mi vida Hoy he vuelto a entender que te amo, te amo Lo siento aquí en mi pecho que ha estado vacío sin sentir tu cuerpo Amor 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 Desaño A ti A ti A ti Y una vez más, tripulación, música, música Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Es amor en la cubana, todo van hasta sudar Báilete ritmo que la pura sabrosura, muévete minera que estos se escandela pura Porque bailando con la reina donde quiera, por esa gracia con que mueve sus caderas Bailen como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la cubana, un paso pa' delante y un paso pa' atrapero con gana Bailen como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que movern igual que Juana Bailen como Juana la cubana, si no bailarás Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Bailen como Juana la cubana Oye, pero que rico está este, este meneo mami Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Es amor en la cubana, todo van hasta sudar Bailen de ritmo que la pura sabrosura, muévete minera que estos se escandela pura Porque bailando con la reina donde quiera, por esa gracia con que mueve sus caderas Y aflojando la caderita mami Bailen como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la cubana, un paso pa' delante y un paso pa' atrapero con gana Bailen como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que movern igual que Juana Bailen como Juana la cubana, si no bailarás Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Bailen como Juana la cubana, y ese es el ritmo del saxo Bailen como Juana la cubana, y ese es el ritmo del saxo Bailen como Juana la cubana, y ese es el ritmo del saxo Bailen como Juana la cubana, el ritmo del saxo Bailen como Juana la cubana, que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la cubana, un paso pa' delante y un paso pa' atrapero con gana Bailen como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que movern igual que Juana Bailen como Juana la cubana, si no bailarás Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Bailen como Juana la cubana Bailen como Juana la cubana Bailen como Juana la cubana Y ese es el sabor, el sabor de la música del sureste Bailen como Juana la cubana, y ese es el sabor, el sabor de la música del saxo Y moviendo el cachetito Bailen como Juana la cubana, y ese es el sabor, 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 el Y ese es para que la goces, Producciones Pipo. Oye mi negra, pero que rico está esto. Tripulación, música, música. Y ese es el cachondeo, mi negra, el cachondeo. Su, 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 su. Y ese es el saborcito del saxofón y dice. Y afloja la cadera, aflojala, aflojala. Y ese es el sabor del piano. Tripulación, música, música, música. Y eso es la vainilla. Y se va, y se va. Y se va, y se va. Niña, no reniegues del amor Si a tu puerta no tocó, no pienses que no vendrá Vendrá y te encontrará Niña, nadie puede precedir Cuanto tiempo tardará, pero pronto llegará Así es el amor Sabes, el amor es algo bello, tan bonito Sabes, no se compra con dinero y donde quiere estar Lupillo Hernández y su tripulación musical Niña, no reniegues del amor Si a tu puerta no tocó, no pienses que no vendrá Vendrá y te encontrará Niña, nadie puede precedir Cuanto tiempo tardará, pero pronto llegará Así es el amor Sabes, el amor es algo bello, tan bonito Sabes, no se compra con dinero y donde quiere estar Y con cariño para ti San Miguel Reforma Chiapas Niña, nadie puede precedir Niña, nadie puede precedir Niña, nadie puede precedir Cuanto tiempo tardará, pero pronto llegará Así es el amor Así es el amor Sabes, el amor es algo bello, tan bonito Sabes, no se compra con dinero y donde quiere estar Y para ti, de Lupillo Hernández Jeje Qué va a ser Me baila Gracias por ver el video. Y eso es una vez más Lupillo Hernández y su tripulación musical. Música Toca el saxo, tú lo tocas 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 Desde San Miguel, Reforma, Chiapas Tripulación musical, musical Y suéltala, que ya caminas sola Money Y gózate DJ Sombra Música 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 Música